Trabajar en que los bonos entregados a las personas con discapacidades sean bien reutilizados es uno de los objetivos que tiene la Secretaría Técnica de Discapacidades en esta provincia. El trabajo que ejecutaba la Vicepresidencia de la República a través de la misión solidaria Manuel Espejo se ha fortalecido y no desaparecerá, fue lo que indicó la Directora Provincial de la Secretaría Técnica de Discapacidades. En definitiva el enfoque de la Secretaría Técnica de Discapacidades es desarrollar ya una estrategia inclusiva se tiene que hacer una cohesión social, construir un tejido social donde la persona con discapacidad se incluya socialmente. El trabajo continuará a través de esta Secretaría que en conjunto con el Ministerio de Salud lleva a cabo el proceso de análisis de casos que han sido revaluados. En este momento ellos hacen la calificación, si está calificada la persona con el tipo y grado de discapacidad pasa a recibir los beneficios que le corresponden. Se manifestó sobre los controles que se han empezado a ejecutar para analizar en qué se invierten los recursos que se entregan como por ejemplo el bono Joaquín Gallegos Lara. Es decir que ese bono tiene que tener un buen uso, ese bono tiene que ser invertido en medicina, en alimentación, en vestuario. A partir del día de hoy arrancó el operativo aquí en la ciudad y provincia de Santo Domingo y durará hasta el día martes. Según datos estadísticos, en Santo Domingo existen 6.000 personas con discapacidad de las cuales 536 son severas y 109 catastróficas. Porque precisamente para esas personas es el bono, ¿no? Para las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema. Hasta la fecha las ayudas entregadas son las siguientes. 13.800 ayudas técnicas, 314 viviendas construidas en Santo Domingo, 27 viviendas construidas en El Carmen, 82 viviendas en proceso de construcción y 156 viviendas equipadas.